Hablamos con dos profesoras del centro que hoy se está inaugurando. Vamos a conocer de las instalaciones y vamos también a hablar del método que utilizan. Hablamos con Antonella que nos hablará en inglés y Yuli nos va a traducir. Hola. Hola, buenas tardes. Sí, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de esta escuela recién inaugurada hoy y de, bueno, pues de los métodos que yo creo que los padres, de los alumnos es lo que más preguntan y lo que tienen más inquietud por saber qué métodos utiliza en esta escuela ya reconocida. El método es Montessori y el método de Montessori es algo que es muy diferente de las escuelas tradicionales típicas. Es un ambiente muy libre donde el profesor no es el punto focal de la escuela, pero en lo que más, los niños son libres para elegir lo que quieran. Sí, que aquí está enseñando según el método de Montessori, que es un método que se difiere bastante al método tradicional que se utiliza en las aulas, que el alumnado, los alumnos, tienen mucha libertad de elegir el material con que quieren trabajar y los profesores solo son más guías. No es una clase tradicional donde el profesor se pone adelante o el profesor se pone adelante, sino los alumnos tienen bastante libertad para elegir y aprender. Yo tenía entendido que también si un alumno un día tiene un día malo, que no está centrado para estudiar, pues ¿cómo se hace esto? ¿También se da paso a otra materia donde este niño pueda desarrollar más que un día que lo está pasando mal, que no tiene un buen día? Sí, claramente, que le intentamos motivar con el material que le más motiva al alumno, lo buscamos en la escuela y el alumno va a salir adelante. Pero tú das clases de inglés, ¿no? Sí. Profesora de inglés, ¿no? Los niños, ¿de qué edad hasta qué edad? ¿De qué edad van comprendidos? Dos y media hasta las seis. Dos y medio a seis. ¿Qué tipo de clientes, de nacionalidades, tenéis diferentes tipos de nacionalidades que vienen a sus niños a estudiar inglés? Todas las nacionalidades. Tenemos ingleses también, españoles, mucho del norte también, Finlandia, Estonia, Dinamarca, de todo tipo, Francia, también del este, de todas las nacionalidades. De verdad, hemos tenido de Cambodsa, de verdad, es una mezcla muy, muy bonita. Me encanta trabajar aquí porque hay de todas las nacionalidades. Vamos a también, si os parece que me digáis la instalación, ¿cuántos metros tenéis o cuántas clases? ¿Para cuántos alumnos? Lo siento, no sé ahora el número total, pero va a haber, para empezar, una clase grande para los niños de tres a seis años, porque en el método de Montessori se mezclan las edades, así que los niños que ya han aprendido más, las de cinco años, de seis años, pueden enseñar a los niños que son más pequeños, porque como el sistema Montessori trabaja así, los alumnos se aprenden de otros alumnos, se enseñan lo mismo, se motivan, quieren arreglar, se organizan todo el día escolar, se lavan sus propios platos, se preparan sus meriendas, saben cómo organizarse la clase, y entonces los grandes ayudan a los pequeños, entonces se mezclan las edades. Tenemos la clase grande de tres a seis años, luego ya primero, segundo, primaria, también juntos, tercer, cuarto, primaria, también juntos, y quinto y sexto de primaria, también juntos, en una clase, entonces van a empezar cuatro aulas. ¿Cuándo empieza ya a funcionar el centro? ¿Está ya funcionando? Bueno, ahora mismo sigue funcionando en la otra escuela, que ya lleva en función unos cinco o seis años, me parece, y se va a mudar parte de la otra escuela aquí, después de Semana Santa. Enhorabuena, gracias. Hablamos ahora con Dunia Royar, que ella nos va a mostrar un poco estos cuadros que se van a subastar, también con motivo de la inauguración de este nuevo centro escolar, y bueno, que realmente han pensado en todos los detalles, música, bueno, pues una inauguración por todo lo grande. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Hacía mucho que no te veía? Me ha dado mucha alegría verte. Igualmente, igualmente. Bueno, tú siempre que te vemos está relacionado con el arte, todo. Y en esta ocasión participáis también en la inauguración con una subasta? Con una subasta de arte, sí. Tenemos una colección de varios artistas, tenemos, puedo enseñaros, aquí tengo el cuadro de Andrés Rueda de Granada, tenemos obra de varios artistas, tenemos a Andrés Rueda de Granada, tenemos Wendy Lusk, aquí detrás de Ella es americana, que nos dio tres obras, tenemos una escultura de Oksana Kuzmenko, de Ucrania, tenemos una obra de Sarah Fitzgerald, de Inglaterra, aquí detrás una obra de Uriel Calierno, de Argentina, allá al lado, dos cuadros de Eric Amann, francés, ¿qué más tenemos? Y dos cuadros del arte tinga-tinga de Tanzania, y además una obra de Marifén Núñez, de Marbella, que vive aquí en Marbella, y ya está. Bueno, está muy bien, y son cuadros que salen en Granada Subasta, porque el Calderro tendrá un precio estipulado, pero oscilarán desde qué cifras? Empiezan, quedan a partir de 300 euros, y las obras más caras son casi 7.000 euros, que son los del Nimrod Mesek, que trabaja en Hierro, él es de Israel, pero vive en Marbella, y tenemos dos obras suyas también, que se me había olvidado. Te he saludado de nuevo, y aquí con el arte, y claro, que sí, estamos en una escuela, pues todo para los chicos y tal, todo tiene una relación, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, nos estamos encantadas de poder saludar también a la directora del centro, a Marí, nos van a ayudar también a traducir, aunque ella habla un poco español, pero bueno, así nos vamos a entender mejor, y nos vuelves a traducir. Sí, sí, encantada. Bueno, primero quería felicitarla por las instalaciones que son muy bonitas, y me gustaría también que me ampliara un poquito la información de cómo va a estar repartida todo esto establecimiento. She wanted to know how you're going to distribute the classrooms and how is everything going to build up the new school. The classrooms are going to be distributed by the main room downstairs. We'll have the majority of the three to five-year-olds in, and then we have a year one and two class, which will be over in the far side, and then this classroom up here, which is part of the original house that Audrey Hepburn had. That will be the seven to eights, and then we've got another class down the back. Va a haber la clase mayor, que es allí abajo, que va a ser para los tres hasta seis años. Otra clase allí, pasando por el pasillo, para el primero o segundo de primaria. Una clase allí, que es el edificio original donde vivía Audrey Hepburn, hace muchísimos años, y está en construcción una cuarta clase también. Realmente vuestros métodos son conocidos, y todo el mundo habla de ello, ¿no? Pero lo que no sabía es que, ¿cómo empezaron? ¿Cuándo se investigó acerca de estos métodos? Y se sabe que realmente es eficaz para los alumnos, y los alumnos aprenden, y aprenden con alegría, contentos. ¿Desde cuándo empieza este método? ¿Cómo se...? She wanted to know how this method, the Montessor method, was originated. Where does it come from? How who invented it? And the method, the method of Montessori comes from Italy, and it was a doctor, she was a doctor, it was Maria Montessori, she started, she was an early educator for children, and she started working with the children in the rundown parts of San Lorenzo in Rome. She found that the method of Montessori worked with these children that were underprivileged, and it then since developed into what it has become today. She travelled the world, teaching her method of education to different countries, and set up a college in London, which this school is part of, and hence the Montessori method of teaching was born. the method of teaching was born with Maria Montessori, who was a doctor, the first doctor in Italy, at the beginning of the 18th century, and she had the opportunity to work with children in an orphanage, which were very abandoned, and she realized that if they were given the opportunity, they could organize themselves and with little materials, and with much enthusiasm, they learned a lot in little time. And so the method of originating she then traveled to the whole world, and so the method of teaching exists the original material that she invented, and today there is a world organization in London, and this school is part of this organization in London. Today, how many schools do you have there? The Montessori in the world. How many schools could there be in the world Montessori schools? Thousands, thousands. Miles, yes, miles. Enhorabuena, felicidades por el nuevo centro. Felicidades. Muchas gracias.